¿Tenés a Diego? ¿El pibe que labura conmigo en un restaurante? Sí. Bueno, él es como así, como más abierto, ¿no? Con la sexualidad, como más libre. Y cayó a casa con una amiga. Divina. Y no me preguntes cómo, pero terminamos haciendo un trío. Opa, jugoso. Sí, ese no es el punto igual. El tema es que ayer volvió a caer a casa. Solo. Y estuvimos charlando un montón. Estuvimos escabeando un montón. Y nos emborrachábamos un montón. Y en un momento como que me avanzó. Me avanzó. Y yo, o sea, al principio no reaccioné, ¿viste? Como que me dejé. Como que me gustó. ¿Viste? Estaba muy borracho, ¿no? Y después sí, reaccioné. Pero reaccioné muy mal. De muy mala manera. Y él también. Y medio que se puso hasta violenta la cosa. Es como... Eso. ¿Y qué sentís? A ver, con lo del trío... Fue una novedad. Para mí, claramente. Yo estaba recién... Recién me había peleado con Caro. Estaba como lleno de bronca. Y cayó esta mina divina. Y vino bárbaro y todo. El tema es el episodio. Este, otro episodio. ¿Qué te cuento? Yo... ¿Qué significa que me haya gustado? Pero yo no sé si le tenés que buscar un significado a eso. El tema es por qué le pegaste. ¿Por qué te poste violento? ¿Por qué te enojaste? No, ya sé. Ya sé. Lo que pasa es que eso, estábamos muy borrachos los dos. Y yo en un momento le dije que pare. No paró. Y me lo saqué de mala manera. Eso me pone mal también, ¿viste? Haberme puesto violento con un amigo. Estuvo bien. Bueno, no me parece tan grave tampoco. En fútbol, todo el tiempo nos peleamos, nos cagamos trompados. Después nos pedimos perdón, nos sentimos unos boludos. Ya está, va. Le pedí disculpas, le compraste un buen vino. Y se acabó. Chao, picho. Oye, pero esto... ¿Esto qué significa? ¿Que yo en realidad soy gay? O bisexual, no sé. A mí me gustan las minas. No, Lucas, a mí no me tenés que explicar nada. Es un mambo re noventa también. Es de antaño lo que te pasa. ¿Cómo noventa? No sé, boludos, es de la generación de nuestros padres estar explicando. Tipo, si estás con un chabón es porque sos gay. Si estás con un chabón y una mina es homosexual. Yo ayer me comí una hamburguesa de soja. Y no soy vegetariano por eso. Un asco. Nunca más como... Aparte, si sos bisexual, mucho mejor. Tenés el doble candidato que el resto de la gente para chapotear por ahí. Después ahí, si no coges con nadie, bueno, es otro mambo ese. Tienes razón. Ya sé. ¿Entonces? ¿Estás muy bien lo que dijiste? Estás muy bien. Bueno. Me cagaste. ¿Entonces? La semana que viene te pago la cancha. Bueno, eso quería escuchar.